El actor Rodrigo Cachero hizo un llamado urgente en redes sociales la mañana de este 23 de septiembre, al informar que su hermano, Ricardo Andrés Godila Araujo, se encuentra desaparecido. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, solicitó ayuda para localizarlo, pues no han tenido contacto con él desde la madrugada del domingo. La familia se encuentra preocupada y ha proporcionado detalles sobre el último lugar donde fue visto con la esperanza de que alguien pueda ofrecer información que ayude a encontrarlo. En sus historias, Cachero compartió una imagen de Ricardo Andrés, acompañada de un mensaje en el que también incluyó un número de contacto para facilitar cualquier comunicación. Según el actor, la última vez que se tuvo noticias de su hermano fue cuando lo vieron afuera del bar 27, en la zona de Santa Fe, Ciudad de México. Hasta ahora, Ricardo Andrés Godila Araujo sigue incomunicado. No hemos podido localizar a mi hermano Ricardo Andrés Godila Araujo, lo último que sabemos de él fue que estuvo afuera de bar 27 Santa Fe a las 5.8 de la mañana el día de hoy domingo 22. Por favor, si alguien tiene alguna información manden decámetros o mensaje, está incomunicado, no tiene su celular. Ayúdenme a compartir. Según la información disponible hasta el momento, Ricardo Andrés fue visto por última vez a las 5.8 de la mañana del domingo 23 de septiembre en la calle Guillermo González Camarena 1205, Álvaro Obregón, afuera del bar 27 en Santa Fe. Este ha sido el último contacto que la familia tiene con él, y hasta ahora no se han proporcionado más detalles sobre su paradero. Rodrigo Cachero compartió que cualquier persona que tenga información puede comunicarse a través de un mensaje directo o comunicarse al número, 55, 34165822. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.